Un nuevo día, vamos a ver el tío, vamos a tocarle la puerta, es por la tarde, no, son las ocho y media, eso es la tarde todavía, corre, 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 no, la furgoneta no está, pero hay que tocar, hay que tocarle la puerta, a ver. ¡Tío! 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 ¿Dónde está el tío? Está el tío, aquí en el granero tampoco, ¿no? El tío solo aparece de lunes a jueves, vale, pues estamos a viernes, perfecto, sí señor, por el atardecer, una noche perfecta para ir a ducharnos, habrá que dormir también, pero bueno, de noche construiremos el coche, hoy toca construir el coche, a ver si lo podemos arrancar ya, madre mía los FPS se están volviendo loquísimos, madre mía, tenemos birras, vamos a darnos una agüita, estoy sin pasta, sí, estoy bastante seco de pasta, sí, vale, luchita fresquita, y ahora limpitos, vamos a echar un meo al baño, vamos a mear donde hay que mear, ¡Ay, ay, que no aguanto, que no aguanto, que me voy mirando por la casa! ¡Postazo! Mira, mira, sin manos. Últimas gotitas, acércate, que si no vas a mojar todo el suelo. ¡Ay, ay, 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 vamos! ¡Aprétale! Haciendo fuerza ahí. Las manos me puedo lavar, no, no, está sobrevalorado lavarse las manos. Eh, vamos a dormir, vamos a dormir, la luz de la cocina está encendida, vamos a apagarla, vamos a dejar la del pasillo encendida, la del cuarto la tenemos, tenemos aquí un despilfarro de luz. Mira a ver cuánto pesas, hay una báscula, vamos a pesarnos, venga, lo veo. ¡Ay, ay, ay! Buenos días, sábado. Día de Rari, a ver. 80 kilos, perfecto. Es la hora de comerse una pizza. Pizza, no, salchichas, unas salchichitas. Un traguito de agua. Y nos ponemos con el Satchuma, vamos a intentar meter el motor. Bueno, Satchuma, Satchuma, Satchuma. ¿Por dónde empezamos? ¿En lo que es el motor se puede pintar? No creo que todo se pueda, pero alguna de las piezas sí, yo creo que esa tapa se puede pintar. De hecho lo vamos a pintar ahora antes de empezar. ¿El bloque se puede pintar? ¡Olé! ¡Uy, señor! ¿El bloque rojo también? Me la juego. ¡Ojo, eh! Ya, no, no se puede pintar más. Ya no se puede pintar más. Vale, bueno, no ha quedado mal, yo creo. Vamos a darle una capa al coche. A ver si hace algo. No sé si hace algo, la verdad. La puerta. ¡Ojo! 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 El paletero también. El filtro de aire también se puede pintar, ¿vale? Voy para allá ahora. Ah, esto tengo que moverlo. Está todavía un poco oxidadete, ¿eh? Por dentro, no se ve. Por fuera está perfecto. Vamos a ponerlo aquí al sol para cuando salga. Vale. No te arañes. Ahí está. Eso es que me he quedado sin spray, ¿no? Tiene toda la pinta. Tiene toda la pinta que me he quedado sin spray. Ahí. Ahora sí. Vale. ¿Y el coche qué? ¿No se le puede pintar? Está todo oxidado. Parece que no. El coche también, pues no se le va. Ah, amigo, ahora sí. Hay que darle varias capas. ¡Ole! Ya está el coche impoluto. Un par de bollos. Nada importante. Nada importante. Señor. Y me habéis dicho el filtro. Que el filtro lo tenemos por ahí. El filtro lo vamos a poner plateado. ¿Por qué? ¿Por qué? O negro. Negro. Venga, negro. ¡Ole! En plateado igual me habrá quedado mejor. Pero bueno. Vale. Pues... Vamos esto aquí. A ver. ¿Está listo para meter ya? ¿Qué nos queda por aquí? Vamos a echar un vistazo. Cilindro maestro. Tapacubos nada. Cables desordenados. El radiador. Monta el filtro. Sí, bueno. El filtro se puede poner una vez el motor metido dentro. Esto va aquí arriba. Esto va atornillado aquí con dos tornillos. Solo son dos. Vale. Perfecto. La carraca, ¿dónde la tengo? Adentro del coche. Hábreme esto. Ahí está. Esto será una... 8. Y yo creo que... ¿Para adentro? ¿Con él o qué? ¿Vamos para adentro con él? Esto no tengo ni idea de cómo va a ir. Oh, que me da sombra. Esto no tengo ni la menor idea de cómo va a ir. Un poquito más para atrás. Ahí va bueno, parece. Es la hora de la verdad, gente. Y ya esté abajo. En las patas del motor aparecerán tornillos para apretar. Está pegando, está pegando. Hay que echarlo más para atrás. Ahí. Está. Está. Está abajo del todo. Cuidado que la lías tú. Voy a empujar esto un poco para adentro. Está lo más abajo. No, todavía baja. Me he pasado. Me he pasado. No sé cuándo será el ok. Si te digo la verdad. He deducido que era en esta dirección, ¿no? Va en esta posición. El bloque no irá justo al revés, ¿no? No, el filtro va... Sí, no, no. Está bien, está bien. Es así, es así. Es así. Y ahora, ¿hasta cuándo hay que bajar esto? Claro, hay que centrarlo un poco. En la barra de delante del chasis están los enganches. Vamos a bajar abajo al foso. Son estos, ¿no? Los enganches. Este, este. Y estos de aquí. Supongo. No, este. Este es el central. Y estos dos de aquí. Supongo que serán esos tres. Supongo. Esto pide. A ver qué nos pide. Un poquito a la izquierda. Creo que un poquito más para abajo. O sea, un poquito a la izquierda. Demasiado a la izquierda me he ido. Está muy todavía a la izquierda. Ahí. Ahí está. Casi, ¿eh? Un pelín más para allá. Y esto tiene que enganchar con esto, supongo. Y este otro. Pone ese de ahí. Supongo, ¿eh? Estoy suponiendo todo esto. Un poquito más para allá. Creo. Para el otro. Ya no lo recuerdo. Creo que ahí está, día. Igual pide un poquito para abajo. Vamos a bajar al foso. A ver. Aquí nos hemos quedado lejos. Aquí lo tenemos. Es una once. Igual nos sirve como guía. Eso vamos a intentar ponerle la once. Once, once. Vamos. Vamos. Tenemos el motor dentro, gente. Tenemos el motor dentro. Sí, señor. Una trece. No, esto es una once también. Uno aquí. Y se ha quedado un poco lejos. Realmente. Bueno, el tornillo me ha dejado apretarlo. Aquí tiene que haber otro. Tiene que haber otro aquí. Ahí estás, compañero. Pues creo que tenemos el motor dentro. Creo. Este lo tenemos. Ya no hay más. Ya no hay más. Supongo que serán esos tres. ¿Cuál hay? ¿Hay otro? No lo sé. Vámonos. Tenemos el motor dentro, gente. Ya está dentro el motor. Viene tormenta. Ya tenemos motorcito en nuestro Satchuma. Sí, señor. Sí, señor. Ole ahí. Ahora viene. Ahora se viene lo chido. Ahora se viene lo chido. A ver, vamos a poner el cable de las bujías. Ya sé dónde va. Y esto va atornillado aquí con una... Ocho. Serán dos tornillos. Cableado de las bujías, puesto. Perfecto. Vale. Ahora. Filtro de aceite lo podemos meter. Ya, este va a rosca, creo. ¿Es lo mismo que esto, no? Filtro de aceite y filtro de aceite. Sí, le ponemos el bueno ya que estamos. Esto va tal que... Ahí. Ahí. Y esto va apretado con la mano. Eso es. Vale. Ahí falta algo. Esto es para los tubos del radiador, si no me equivoco. Tenemos el radiador también por ahí. Tenemos aquí... Filtro de combustible. Filtro de combustible irá... No tengo ni la menor idea. Irá por aquí fuera también. La bomba de gasolina. Cilindro maestro. Bomba de combustible. Primero la bomba. Esto por la forma tiene que ir... Ahí. Vale. Perfecto. El filtro me ha sobrado. El filtro me ha sobrado. Este iba atornillado. ¿Dónde iba atornillado el filtro? ¿Dónde iba atornillado el filtro? Cuidado que se nos va el coche. Vale. Este va aquí. Atornillado. Son unas... Seis. Lo voy a quitar. Voy a quitar el filtro que nos va a facilitar mucho el trabajo. El filtro. Déjalo por aquí de momento. Vale. Y a ver. Porque qué bueno ahí poder atravesar esto. Apretamos. Uno. Y dos. Vale. Perfecto. Ahora. Cilindro maestro. Vamos a meterlo ya. Vale. Ahí lo tenemos por lo menos. Este. Vale. Y esto es una ocho. Pillarlo por favor. Vamos. Este otro. Esto conectado. Este también. Ahora está conectado. Vale. Seguimos los tubos. Vale. Creo que va... Creo que va bien. Creo que va bien. Complemento del... Vale. Esto es lo que conecta la palanca de cambio. Supongo con... Con la caja. Irá. Aquí. Empieza a llover. A ver. Salte fuera. Cógelo bien. No me va a dejar ponerlo. Ahí. Vale. Esto va apretado. Con una seis. Vale. Palanca de cambios conectada. Vamos a coger esto. Acoplamiento del engranaje. Que esto supo que irá desde la palanca que acabamos de conectar. Hasta la propia... Caja de cambios. Que me había aparecido por aquí el tic. Así lo atinamos. Madre mía. Están echando unas carreras los mosquitos. Vale. Y esto va... Metido simplemente. Parece que no lleva llaves. Sí, sí. No. Estos son los tornillos de arriba. Creo. Estos son los tornillos de arriba. Y esto va hasta la propia caja. Va aquí a tornillo. Con una cinco. Vale. Madre mía. La que está cayendo. Madre mía. Vale. Tenemos que llevar los pescados a la isla. Tenemos que llevar los pescaditos a la isla. Hemos dicho que es una cinco. Vale. Y en principio tenemos ya... Hostia, ¿cómo vamos a girar si no metemos los palieres? Hay que quitar la rueda para meter los palieres. Shit. Quita el tornillo que va en medio del disco. Vale. Ok. ¿Qué haría yo sin vosotros, gente? ¿Qué haría yo sin vosotros? Esto es una... Catorce. Catorce. O sea, el central solamente. Bajamos suelto. Ahora cogemos esto. Bajamos al foso de nuevo. Ahora sí. Ahora. Sí. Vale. Y hay que apretarlo aquí. Es una nueve. Vale. Vamos a montar el otro. Apretamos en los dos lados desde la rueda. Y luego nos bajamos ahí con una nueve. Y los apretamos. Y esto va viento en popa, gente. Esto va viento en popa. Hemos dicho que vamos a apretar desde fuera. Vamos en un momentito. Y ahora bajamos con la nueve. Nueve. Fija. Ahí está. Esto va aquí atornillado con tres, supongo. Dos. Y otro que estará arriba que no lo veo desde aquí. Pero si la magia me lo permite, lo apretamos. Sí, señor. Vale. Vale. Apretado queda. ¡Uf! Esto va avanzando mucho, gente. ¡Uf! Y la que está cayendo. Nos queda radiador, depósito, escape, freno mano. ¡Ojo, tú! Freno mano hay que montarlo sí o sí. Vamos. ¿Cómo no está puesto ya? Esto va aquí apretado. Una ocho. Y luego debajo hay que seguir el cable para atarlo atrás también, supongo. Preno de mano. Tenemos el cable por aquí. Tenemos una cinco. Ya engancha atrás, supongo. Creo que con eso será suficiente. Una cinco. Vamos por ella. Pues... 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 Esto avanza... Bien. Avanza muy bien. Vamos a... Podría meter con... Para pasar la ITV hay que montar los asientos traseros. Vamos a montarlos ya. Luego los quitaré. Esto va atornillado aquí. Una. Y el Enter Trimming Mode me lo permitiría. Una nueve. Lo dejamos atornillado en los asientos. Esto lleva solo dos tornillos. Uno en cada lado, ¿no? De aquí. Digo la verdad. No veo ninguno más. Supongo que con estos dos... Será suficiente. Vamos a montar el asiento trasero y el panel del subwoofer. Podemos poner el panel del subwoofer. Que de momento no vamos a tener, pero... Bueno, ya que no vamos a tener, ya lo montaremos cuando lo tengamos. Montamos el panel normal. Panel trasero. Será lo mismo, ¿no? Irá aquí. El Uzco. Uzco que irá ahí. Eh, me había dado el OK. Mierda. Vamos. Dámelo todo, papi. Dámelo todo, papi. Dámelo todo. Pues me había salido antes, tío. Eh. Ahí está. Esto irá sin atornillar, supongo. Esto va simplemente apoyado. Vale. Pues... Vamos a dejar este por aquí, separado. Incluso... Vamos a pintarlo. Negro. Va a quedar mucho mejor. Vamos por aquí, apoyadito. Que no moleste. Ah, lo tenemos aquí, claro. Lo hemos traído antes aquí, al salón. No, lo he cerrado. Te llevará cuatro tornillos en los raíles. Ahí está. Vamos a ver qué tornillos son. Se me va la luz. Vale, perfecto. Son estos. Es uno. Dos. ¿Son solo dos? No, míralo. Ya me dirás tú cómo atornillas eso en la vida real, macho. Vale, asiento del copiloto montado. Sí, señor. Esto avanza, eh. Esto avanza mucho ya. Madre mía, qué motivación. Qué motivación. Esas ruedas, ¿de dónde las sacaste? Las ruedas están aquí. Están justo... Aquí. En esta casa de aquí. Tienes que entrar con la maza, tirar la puerta con la maza y están aquí. Las ruedas. Vale. Pues vamos a dejar el asiento del conductor para el final del todo. Vamos a montar tanque de combustible y el tubo. Vamos a montar el tanque de combustible. Y la luz me lo permite. El tanque tiene que ir por debajo. Ahí lo tenemos. Vale, y va atornillado aquí. Fácil. Con una once. Perfecto. Es una doce y hay que apretarlo también en el manguito. Esto de aquí hay que apretarlo. Tiene toda la pinta. Es una doce, así que vamos a por ella rápidamente. Es bien apretadito. Perfecto. Vamos con el tubo. De combustible. Esto no tiene que ir muy lejos de aquí. Esto tiene que subir hasta el propio depósito, ¿no? Eso es. Eso es. Ahí lo tenemos. Sí, señor. Me falta la tapa. La tapa está donde se consigue. Porque no la he visto por ningún lado en casa. Ahí están los cables para el tema de los focos. Vale, y el tubo ha venido. Ahora mismo no lo estoy viendo bien. El tubo habrá que apretarlo. O va metido ahí sin más apresión de por aquí. Ahí va metido directamente. O sea, va a presión. No hay que apretar nada. No hay que apretar nada. Perfecto. Ojo, teléfono. Cargamento de madera. Vale. Vale. A cualquier hora se puede entregar. Perfecto. Pues tenemos un trabajo. Y yo creo que sería recomendable hacerlo. Estamos a nada de terminar el coche. Pero vamos a ir con el trabajo. Porque necesito pasta. Estamos muy pelados de pasta. Y ya tenemos el coche a punto. O sea, nos queda nada. Nos queda poner el radiador. Meterle gasolina. Que creo que tenemos. Echarle líquidos. Y la batería. Bueno, y el cableado. Nos quedaría el cableado también. Los focos y eso. Bueno, también nos queda algo. Pero tenemos el coche muy avanzado. Así que vamos a ir a hacer el trabajo. Y después continuamos. Música Gracias por ver el video.